Muy buenas tardes compañeros, efectivamente permanecemos en Guaquillas, provincia de Loro, en donde continúan los patrullajes por parte de los militares ecuatorianos y peruanos para evitar la migración ilegal. Sin embargo, los pasos clandestinos se siguen construyendo. ¿Cuál es el despliegue que hacen las Fuerzas Armadas ecuatorianas y cuál es la situación de los migrantes que no logran cruzar? Se lo presentamos en el siguiente reportaje. La meta es clara, evitar el contrabando y la migración ilegal en la frontera sur, pues desde que esta permanece cerrada por la pandemia, se ha proliferado el cruce clandestino. ¿Pero qué hay de las Fuerzas Armadas ecuatorianas? A ellos los acompañamos en un recorrido en donde el trabajo principal fue eliminar las estructuras ilegales. Son migrantes que tratan de pasar por diferentes pasos ilegales. Los militares inspeccionan la zona y desechan rocas que se usan como base para nuevos puentes que construyen los mismos habitantes de Guaquillas. Son cerca de 450 militares ecuatorianos y 24 vehículos apostados a lo largo de la frontera sur. Pero los controles no han detenido a los migrantes, pues ellos son claros. Buscan llegar a países como Perú, Chile y Argentina. Y van a seguir intentando. Sí, de manera ilegal. Por favor de Dios, mañana vamos a ver si pasamos mañana. Pero no todos se atreven a hacerlo. Primero por el peligro que corren, pues han escuchado qué pueden encontrar. Me dicen que eso está peligroso, que están soltando tiros. Quienes deciden arriesgarse enfrentan otro problema, el económico, pues cuando había menos control, el cruce ilegal podía costar apenas un dólar por persona. Pero ahora puede ascender a 50 dólares o más. Son fincas que son de personas y entonces les cobran una cantidad muy elevada. Por las noches, familias y grupos enteros, sobre todo de venezolanos, no tienen otra opción que hacer de calles o plazas su lugar para dormir, pidiendo comida, bajo la lluvia y siguen llegando a Guaquillas. En nivel cantón, más o menos como 10 familias diarias. ¿Ahora? No, ahora se pasa, ahora son 70, 75. Esta es la situación en la frontera sur. Mayor patrullaje, pero que no logra erradicar la migración ilegal. Y un cantón de Guaquillas, cuyas calles se están copando de venezolanos que no paran de llegar. Aún no se ha definido hasta cuándo permanecerán los 1.200 militares peruanos en la frontera sur con Ecuador. Mientras, los migrantes han indicado que no se irán, y aunque sea de forma ilegal, seguirán intentando cruzar. Es lo que podemos informar hasta el momento desde Guaquillas, provincia de Loro. Ustedes como hacen estudios... ¡Más allá! Gracias por ver el video.